Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video les voy a enseñar cómo hacer una canción completa con el OPC de TNH Engineering. Así que antes de continuar, por favor, suscríbanse y comenten, denle like. Todo lo que necesiten preguntarme, todo lo que quieran saber acerca de este bello aparato, yo seré muy feliz de contestarlo para ustedes. Así que, bueno, vamos a empezar. Pero antes... ¡Ay! Una rascadita rápida. Una rascadita rápida. Ok, ahora sí. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer una canción completa o una frase completa, llenar un slot completo en el OPC de TNH Engineering. Algo muy particular que tiene este secuenciador es la memoria. Si apretamos Project, tenemos estos 10 proyectos que se nos marca con las teclas negras. En este caso yo estoy en el proyecto número 8 y aquí mismo te marca los slots que están usados en ese proyecto. Ahorita yo nada más tengo usados el slot 1, 2 y 3. Así que lo que queremos hacer es borrarlo para hacer uno desde el inicio nosotros. Entonces, como lo borramos, lo seleccionamos con Project y ya que estamos en él, dejamos apretado Stop. Chequen ahí cómo las luces empiezan a subir y hasta que llegan al final es cuando se completa la acción. Eso está muy interesante de TNH Engineering porque imagínate que lo quieres borrar y en eso te arrepientes y dices, ¡Ah! Mejor no. Pero en este caso no nos arrepentimos. Así que borramos el 1, borramos el 2, borramos el 3. Y ya tenemos todos los slots del proyecto 8 limpios. Como les decía en el video anterior donde explico cómo funciona a grandes rasgos el OPC, tenemos aquí distintos bancos para que en cada banco se guarde un slot distinto y por cada banco tenemos estos 16 slots. Entonces vamos a empezar en este proyecto. Ahorita el único que tengo vacío es el 8, que lo vacié precisamente para hacer este video. Nos vamos a ir al slot 1 y vamos a empezar trazando un bombo. Muchas veces la mejor forma de empezar un beat, o una forma fácil más bien y rápida, es con un kick drum y un snare, un bombo y una tarola. Así que vamos a empezar trazándolos. Entonces lo primero que necesitamos saber es a qué tempo va a estar nuestra canción. Entonces si le damos play, apretamos el shift de metrónomo. Con la perilla roja le podemos subir el volumen. Bien, entonces ahí ya estamos escuchando. Pues si dejamos apretado el shift, como pueden ver aquí en las teclas de los números, te dice el tempo a que está. Aquí dice 95, 95. ¿Estamos? Entonces vamos a bajarlo a 90. Entonces ahora, algo muy característico que siempre vemos en el OPC es que, pues, todo el secuenciador de 16 dura lo que es una barra, ¿no? que es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. dos barras, tres barras, cuatro barras y en adelante, en este caso vamos a dejarla de dos barras entonces tenemos cinco, seis siete, ocho entonces si tú aprietas Rec y Play lo que estás haciendo es que en el momento en el que empiezas a tocar el click empieza a correr entonces vamos a hacerlo y empezamos bien entonces ahí algo que todavía podemos hacer es hacer que las notas estén un poco más amarradas al metrónomo y eso lo podemos hacer con este Shift y la perilla amarilla ahí lo que estamos haciendo es cuantizando todo entonces escuchemos cuál es la diferencia exacto, entonces ya vamos completamente contra el grif entonces vamos a hacer lo mismo pero ahora con la tarola entonces con este Shift nos vamos al canal de tarola y aquí pues así como en los otros canales podemos escoger distintos bancos de sonido en este caso aquí tengo la 1 entonces cada cada uno de estos sonidos bombo, tarola, hat tiene su propio banco de sonidos entonces en este caso que ya estamos en la tarola vamos al banco 1 dejémoslo en el 1 entonces podemos escoger la tarola que queramos entonces podemos igual hacer que en lugar de que dure una barra dure dos barras damos Play y aquí sobre la marcha podemos apretar Rec y Play ahí está bien entonces que es lo que hicimos que podemos ya grabar sin que la secuencia pare ¿no? vamos a agarrar una tarola entonces igual si sienten que está un poco salido del metrónomo con este lo podemos cuantizar y ya tenemos justo como caen el tiempo correcto ya para cuando tenemos esta parte del beat podemos quitar el metrónomo y ahora si empezamos vamos a hacer lo mismo con los hi-hats aquí ya con Shift me cambié el canal de hi-hats entonces ya podemos podemos empezar a jugar ¿no? con ellos vamos a abrir el Measure vamos a abrir las barras para que dure dos barras igual que los otros vamos a grabar otra vez ese bien vamos a meterle otro y esos que ya acabo de escribir ya cayeron cuantizados entonces pues ahí ya tenemos nuestro beat y aquí es cuando nos podemos poner creativos en el caso de la tarola ahí le estamos haciendo como más flaquita entonces ahí ya tenemos bombo, tarola y hat bien amarrados una secuencia sobre la que podemos jugar entonces pues podemos adornarlo todavía un poco más en este canal en este canal que podemos meter samples podemos meter pequeñas percusiones estos son los que ya trae Teenage Engineering pero yo me voy a ir a unos de los que yo metí entonces estas son las librerías y tengo por aquí soniditos como y ya tenemos como una voz jugando un papel percusivo y dándole pues más ondita al beat ondita entonces ya que tenemos nuestro beat bien amarrado ahora nos vamos al bass vamos a ver que sonidos hay en el bajo vamos a buscar otro vean como aquí me indica que estoy en el banco 1 y hay 1, 2, 3, 4 efectos por el banco 1 si me voy al banco 2 hay 4 efectos por el banco 2 banco 3 y demás entonces vamos a ver que hay en el banco 2 este me gusta suena padre vamos a ver que tal funciona y vamos a abrirle también que dure 4 barras yo normalmente hago esto ya con la armonía para que las frases suenen más largas y no nada más estés jugando como en una frase y otra frase una frase y otra frase pero pues una vez más esto ya depende de la creatividad esto es solo un ejemplo de cómo podemos hacer rápidamente una canción en el OPC entonces misma estación dejamos el rec para empezar a grabar y ahí empezamos vamos a hacer bien podemos cuantizar o no bien y pues este mismo bass lo podemos editar para que en lugar de que suene el suene un poco más largo quitamos tantito volumen exacto entonces así como lo hicimos con el bajo lo vamos a hacer con nuestros otros tracks ahora nos damos al lead y tenemos sonidos aquí que podemos usar tenemos el banco 1 sonido 1 sonido 2 eso suena padre suena padre sonido 3 vámonos al 2 que este me gustó al 2 del banco 1 va entonces misma situación dejamos el rec desde antes para que empecemos a grabar y hacemos muy bien y que es lo que sucedió ahí ahí lo que sucedió es que no le abrí el measure entonces y se repite entonces vamos a abrirle el measure para hacerlo un poco más interesante y misma situación entonces tenemos y hacemos esto y pues si otro video lo usaré para profundizar en los parámetros pero pues podemos ver como podemos editar el oscilador puedes cortarle el ataque puedes agregarle delay y rever vamos a darle tanto tema sabor aquí va entonces ahí ya tenemos algo con que jugar y ahora nos vamos al área del arpegiador podemos hacer algo similar una de las perillas que yo más uso es la amarilla cuando tiene la luz blanca este es nuestro cutoff entonces pues esa me ayuda a darle cierto color o colocar en mi mezcla ciertas cosas y si gran perilla algo que está bien interesante del arpegiador del OPC es que si nos vamos al menú de los foquitos azules con esta flecha cambias de estos menús podemos encontrar distintos tipos de arpegiador entonces vamos a grabar uno nada más para jugar con estos distintos tipos de arpegiador entonces vamos a bajarlo porque está muy manchado ahí el volumen entonces si nos vamos al menú azul entonces ahí ya cambia lo hace un poco más rápido más velocidad este creo que es el que más le va aquí estamos jugando con el orden de las notas y acá con la octava y ahí entra y ahí como que tiene un tantito fuego en la armonía por ahí suena bien entonces ahí ya tenemos corriendo estos cuatro canales y algo que el OPC tiene que está muy muy accesible para tocar en vivo es que tiene tu pequeño shift que es para el mixer entonces cuando te metes aquí tienes marcados todos los canales que están activos y en el momento en el que tú los quitas pues los desactivas entonces sucede esto entonces puedes jugar como con las entradas y salidas darle como distintos fills y algo que es importante ver es que por ejemplo aquí tenemos nada más todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo en el slot número 1 ahora que pasa si copiamos este slot al 2 entonces ya tenemos todo lo que habíamos hecho guardado aquí y en este le podemos agregar más cosas o cambiar unas de las cosas que ya estaban entonces estamos en el slot 2 y tal vez aquí queremos que nuestro arpegiador sea distinto nuestro arpegiador no es bien entonces aquí le puedo meter no es bien entonces esto para qué sirve para que tú te puedas mover entre slots y cambiar de sección entonces ahí le quitamos el lead y cuando queremos meter el lead nada más cambiamos de slot 1, 2, 3 y ¿estamos? entonces este mismo slot vamos a copiarlo al 3 y vamos a meterle todavía algo en los acordes este canal que tiene la CH de chords o achordes puedes tú grabar antes de grabar vamos a ver qué sonidos hay clásico de Teenage Engineering tenemos este tenemos este también como que si ven tiene una colita al final este escucha padre también como que tiene ahí ese movimiento lo cual está increíble a mí me gusta mucho entonces vamos a ver qué le puedo meter con este ¿no? entonces empezamos vamos a agarrar nuestro mismo La pero ¿por qué no suena? vamos a ver qué es lo que pasó por alguna razón nos mandó a este slot entonces nos tenemos que ir al que queremos que es este y ahora sí nos vamos a los acordes hacemos esto le damos Rec y Play para que nos empiece a grabar y de ahí nos damos ahí como podrán ver es solo una barra entonces podemos hacerlo de dos tres barras aquí se puede poner interesante porque si tú lo haces de tres barras estás jugando con esta onda de que cuando cae la cuarta vuelta se vuelve la primera de este no sé si esto haga sentido vamos a ver qué pasa ¿no? entonces estamos jugando con la entrada y salida de esos acordes y ya tenemos un segmento ¿no? ahora aquí nos podríamos estar mucho tiempo perdiendonos en armonía y ver cómo resaltamos otras cosas lo que quiero es enseñar a grandes rasgos cómo funciona entonces ahorita ya ocupamos estos ocho canales ¿no? desde el bombo hasta los acordes todos están sonando entonces ahora vienen estos canales que es efecto uno y efecto dos cada que tú te vas a uno de bombo tarola hats en este caso vámonos a los hats y vamos a mutear todo lo demás para dejar los hats sonando solitos entonces con este con esta flechita cambias de menú cambias de menú cambias de menú y cuando tú abres la app en la app te dice te da la explicación visual pero creo que la maravilla del OPC es que no tiene pantallas y eso a mí me encanta entonces les estoy enseñando cómo usarlo sin pantallas ¿no? entonces ahí tenemos aquí lo que queremos ahora hacer es meterle alguno de estos dos efectos que es el uno o el dos y eso lo encuentras en el menú naranja en las perillas verde y azul entonces vamos a meterle delay escucha padre tiene movimientos vamos a quitarle tantito vamos a ponerle reverb ¿no? entonces vamos a ver cómo queda ese tipo de efectos con todo lo demás hip tan damon hip tan damon hip tan damon hip tan damon ser adiós disculpen esta intervención perrona vete para allá chiquita vete para allá entonces sí pues aquí tenemos ya corriendo ya sabemos que hacen estos dos tracks ahora vámonos a este track que es el de cinta aquí lo que hace es que con estos números tú estás decidiendo qué tanto pedazo de cinta vas a agarrar y con las teclas de abajo estás decidiendo cuál es el pedazo ya sabiendo el tamaño cuál es el pedazo que vas a utilizar ¿no? entonces a mí el que siempre me funciona es el 3 y usar este pequeño botón pero van a ver qué es lo que pasa como que lo tripletea ahí raro es que pasa si aprietas otros o sea puedes bloquearle pero como que va a perder un poco de sentido rítmico entonces pues sí eso es lo que hace el tape machine y ahora vamos al canal de máster si tú ya tienes si tú ya tienes corriendo tu secuencia como esta ya la tienes andando ahora lo que vas a hacer es vean como aquí se prenden estos foquitos blancos son todos los otros centros tonales a los que tú te vas a poder ir dentro de esta misma secuencia y lo que va a hacer es que va a transponer armónicamente todo lo que está pasando y va a sonar muy interesante escuchen esto entonces ¿qué es lo que sucede? que el el acorde cambia según el centro tonal que tú estés indicando aquí no sé si eso les haga sentido allá pero sí justo aquí todas las notas que te resalta son este sí las disponibilidades que tienes tú para cambiar entre esos centros tonales entonces ¿para qué sucede este canal? si tú le abres el measure para que sean cuatro vueltas ¿qué va a pasar? que puedes usar ¿qué? las primeras dos vueltas están en eso y después cambias y regresas entonces eso lo puedes grabar entonces vamos a hacerlo aquí entonces ya hiciste un cambio de acordes sin necesariamente tener que meterte aquí con las teclitas lo cual está increíble bien y ya para terminar tenemos el canal de este monito que es como los efectos globales para performance entonces este yo creo que es el canal más divertido para cuando quieres hacer un performance y ¿qué es lo que sucede? que pues tienes todas estas teclas blancas y negras y te van a dar cada una un efecto en vivo distinto entonces vamos a ver y te metí en cosas en estero y no te lo vas a escuchar tanto 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 este que dice como si va le repite no y los puedes combinar entonces tienes distintos efectos para tu live performance y eso es lo que lo hace un aparato tan increíble un secuenciador tan poderoso para poder tocar en vivo si eso está increíble y haré otro video donde podamos profundizar más en lo que son los step components los componentes los componentes de paso los componentes que editan cada paso más bien yo les llamaría así que bueno espero eso haya sido de gran utilidad para ustedes suscríbanse al canal denle like comenten pregúntenme cosas yo voy a estar muy feliz de hacer lo mejor por contestarlas y gracias por seguirme nos vemos en el siguiente video bye y y y CC por Antarctica Films Argentina